La crisis climática está derritiendo los glaciares Y eso liberó a las sombras siniestras Las sombras siniestras son horas Y cada una representa un mal por el que el planeta corre en peligro ¡Soy la sombra del egoísmo! ¡Solipso! Es Bacu La sombra de la ignorancia La pereza es el peor de los males ¡Ay, mamita, calladita se ve más bonita! ¡Mejor juguemos a multiplicar el fuego! Si no produces riqueza, ¡no eres nadie! ¡No me estorben! ¡Porque la fiesta me está esperando! ¿Por qué sigues en ese ridículo plan de cazar sombras? ¡Esto no tiene salvación! ¡La plana son los humanos! Ya vienen muy pronto por Señal Colombia ¡Porque la fin de la información es este video!